... Pepe Muñoz Aspiri, ¿estás ahí? Hola. Hola Pepe. Sí, estoy acá. Pepe querido, te molesto, te llamo desde la mañana de Juan Domingo porque estoy fascinado con la nota tuya sobre el federalismo, es decir, los funerales de la Argentina Federal. Sí, eso es simplemente una introducción que hice muy ligera para el ciclo de seminarios que vamos a ver este año en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas con Manuel de Rosa, que está abierto al público. Pero es que justamente lo que yo noto, lo notamos, ¿no? Porque aparte estos seminarios los va a dar un grupo de gente joven. Cuando yo hablo de gente joven estoy hablando de gente de 40 años. Lo que pasa es que el Instituto ya se viene transformado en una cochería. Bueno, verdaderamente. Una manicomio y una cochería, están las luces. Entonces estoy hablando de gente, y aparte con mucho empuje, y también con militancia, en el sentido que no podés entender la historia si vos no tenés una participación políticamente concreta en tu propio tiempo. Y el historiador absolutamente objetivo, se la venden a cualquiera menos a nosotros, porque los tipos más gorilas que he conocido han sido justamente pseudo-historiadores, no voy a dar apellidos en este momento, los daré justamente en el seminario. Pero es importante porque en este momento, me estoy acordando de que algunos maestros llamaban mitromarxismo, se vuelven a instaurar, sobre todo desde los medios, claro, mitromarxismo en el sentido de hacer liberalismo con fórmulas de izquierda. O tipos que te siguen hablando de la casta, o hay un personaje muy particular, uno que dice que hay que meter bala, o, no me acuerdo, un pelado, ¿no? Que es un parásito de la renta agraria, sin embargo llevó a diputado, y que es el que plantea cómo deben laburar los argentinos. Entonces, yo lo escuché a este tipo, y digo, sin el nivel de Mitre, sin el nivel de Mitre, me está bajando toda la cuestión del libre comercio que es lo que impuso a fuerza de Bayoneta, como digo en el artículo, vos no sabré sobre el interior. Y Albert Ríquez lo que planteó al principio hablaba de que habían dos países, dos proyectos de países enfrentados, dos geografías, y yo creo que no. Lo que hay es un proyecto de país, y hay un proyecto de colonia. Uno lo escucha, lo acabo de escuchar a Sturzenegger el otro día, y él plantea directamente, pero ya ni siquiera la colonia próspera, ¿no? Ellos plantean abiertamente, de eso mi temor las elecciones que vienen, la factoría periférica. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando atentamente. Ah, bueno, bueno, bueno. Decime que observaciones tenías vos respecto al artículo. No, a mí me gustó lo que citaste de Alberdi, cuando dice, como órgano del pueblo y de la multitud popular, el caudillo es del tipo opuesto al militar, que es por esencia órgano del gobierno. Bueno, el caudillo supone la democracia. Es decir, no hay caudillo popular, sino donde el pueblo es soberano. Me encantó. Claro que yo no lo digo yo. No, ya sé, pero... Porque el caudillo viene de capetus, cabeza. Es decir, el caudillo... El caudillo surge. Claro. No se impone. Es como... Perón, entre todo, era un conductor. Claro. Y la autoridad que tenía, era el que sabía conducir. No era el militar que llegaba y encontraba al guardia durmiendo y le encajaba 20 días de arresto, como pasó con Onganía. Sino que Perón llegaba y encontraba al su custodio durmiendo, le tiraba la manga y le decía, despertate, pibe, que viene al cabo. Entonces, eso... Claro. Ese hombre murió siendo peronista y lo lloró. Eso es conducción, saber llevarlo. Yo he visto tipos con dones de conducción y nosotros lo hemos visto. Algunos de ellos perdieron la vida, sobre todo en el sindicalismo argentino, que fue el movimiento obrío organizado, el que, bueno, resistió todos los embates. Primero vino Caseros. Después surgió el 55. Para coronar todo esto, el 76. Y como les quedaban algunos puntitos flojos, infiltraron al peronismo, pero no por la barbarie marxista, sino de otra forma, con el liberalismo. Estoy hablando de Menem y su cría. Destruyeron nuestro sistema nervioso, que eran las vía férreas. Entregamos... El 20 de noviembre festejamos nosotros la soberanía de las aguas interiores. Cuando la hemos perdido. Es decir, la vuelta de obligado la hemos vuelto a perder, porque ahora el Paranayá ni siquiera tiene su nombre, lo llaman hidrovía. Por ahí corre la falopa, el contrabando, toda la exportación agropecuaria que vive Michoalán, pero la sacan por... Bueno, y es un proyecto de parcialización del país, que ahí lo planteo también. Acordate que en una época hablaban de provincias inviables, eso lo decía Cavallo. Ahora descubrimos que las provincias inviables son el tesoro del litio. Entonces ya está planteado para qué entrar. El noreste, el noreste es el agua, es el acuífero guaraní. Listo, ya lo he repartido. En la Patagonia, ni hablemos. Esto desde siempre. Y el problema era el noroeste. ¿Para qué lo tenemos? Para fabricar charango, para hacer un poco de turismo. Pero surgió el litio. Y cuando surge el litio, surgen gobernadores, como IFRAM, por ejemplo, o el gobernador de la provincia de La Rioja. Y dicen, no, esto tiene que ser propiedad de los locales, de los argentinos. Mamita querida. Surgieron, porque este burro de Esper, dice que la sustitución de importaciones es el burro de Mendiguren. Bueno, Macanudo, así no fue. Cerremos todas las fábricas. Ahora, ¿qué hacemos con el excedente de 20 millones de habitantes? ¿La solución final? ¿Hornos crematorios? Porque esa es la mentalidad de estos tipos. Un país chico, con pocos habitantes, ¿de qué vive Esper? Esto se lo hablaba con Guillermo Moreno. Me dijo, pero Pepe, no te preocupes, este tipo es parásito de la renta agraria. Vive el alquiler de un campo. Pero esos esquemas, cuidado, está en el Congreso porque la gente lo vota. O temo ya al que hace fuerza y coge mi ley que prefiero ni hablar, ¿ya, directamente? Porque para eso prefiero hablar de los programas de Capuchoto, me divierten más. Pero son las manifestaciones, claro. Esto es lo que consiguió la dictadura. No solamente liquidó los mejores cuadros de la política, sino que dejó un país anómico para que se impongan, bueno, estos discursos como el de Alberto y vos se está diciendo. Sí, decime, Martín. Disculpame que hablo los pedos, pero por poco tiempo. No, 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 al contrario, vos decís que yo soy un admirador tuyo, quería introducirte en el programa nuestro y vamos a tener una charla más larga el domingo que viene porque sos una persona que vale la pena escuchar y además tenés una manera que es muy atractiva y que me gusta compartirla con los oyentes de este programa. Gracias. Te paso dos avisos. El Instituto Juan Manuel de Rosas el martes va a rendir homenaje a Juan Manuel de Rosas porque es el aniversario 146 de su fallecimiento a las 10 y media de la mañana en la Recoleta donde estarán sus actividades y donde va a darnos su palabra nuestro secretario y compañero Pablito Vázquez. Dale, sí. Y a su vez yo mañana en nuestro programa fíjate vos dónde. Radio Cultura. Radio Cultura. Qué grande. Sí, voy a ver cuánto aguantan. ¿A qué hora? Mira, eso va a ser de 14 a 15 en Radio Cultura. Lunes. Yo empiezo mañana. El programa se va a llamar esto, el título lo eligió mi compañera de radio que es Alejandra Piatti que es un excelente periodista de larga trayectoria en el medio aparte de ser periodista maneja muy bien la radio es psicóloga y eligió el título de mi último artículo que se llama El valor de las palabras. Se va a llamar así ¿eh? No lo elegí yo. Muy bueno. Y mañana me voy a referir justamente a lo que vos te estabas refiriendo recién los 10 años de pacificado del Padre Jorge a él le gusta que le digamos así que también fue una sorpresa para mí yo estuve con él hace un par de años en Roma pero que lo conozco hace bastante tiempo cuando era el Padre Jorge y cuando estaba justamente en El Salvador con los jesuitas ahí escuché algo de Guardia de Hierro cuidado con las acusaciones pues de Guardia de Hierro uno de los que estaba ahí es el padre de Juancito Grabois no jodamos Pajarito Grabois viene de ahí Roberto Grabois sí señor claro Roberto Pajarón Grabois no digo porque si no ah pero vos estuviste en tal lado vos estuviste en tal otro no pero eso fue yo estuve casado con un eso fue este yo conozco la gente que formó a Jorge Bergoglio en ese tema que pertenece a Guardia de Hierro pero eso no quiere decir nada yo tuve un no por supuesto con el gallego Álvarez y con todo el grupo no el gallego Álvarez yo tengo una gran amistad con el hijo claro y con su nuera este pasado que está en la Universidad Nacional de Lanús en el Observatorio Malvinas con grandes compañeros José Sertrejo y Pancho Pestana sí señor estamos todos en el mismo grupo ahora en los que estuvimos a 10 15 años bueno macho qué sé yo todo cambia todo evoluciona pero una cosa es evolucionar y otra cosa es darte vuelta como un panqueque o una tortilla que no sé si es el caso Pepe siempre fue coherente te escuchamos mañana y nos juntamos domingo ahora Pepe no le digas a Pajarito Grabois porque le dijo en Ferrocarriles un día cae un señor que lo vino a ver y yo estaba justo con él le dijo señor Grabois le dijo no no Grabois yo soy judío no francés bueno está bien porque con la fama que yo tengo si no me vuelven ahí está el facho de mierda este mira como se corta el pelo claro yo iba con polera negra saco azul y una estrella federal a la reunión del agua de Stergel y todo el mundo se tiraba abajo de la mesa bueno le voy a decir Grabois entonces fuerte abrazo vamos a hablar algún día de la contribución de los compañeros judíos al peronismo totalmente te mando un gran abrazo gracias Pepe muchísimas gracias un abrazo mi querido fuerte abrazo Pepe querido la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza